Hola que tal amigos de Zona Franca, los saludo de nueva cuenta con los picks de la NFL, ahora la semana 9, ya vimos que en la semana 8 nos fue más o menos, no fueron tan buenos los resultados, pero en esta semana 9 estoy seguro que nos va a ir muy bien y le vamos a atinar a todos los resultados, abre la temporada, abre la semana, la jornada del partido de los Titans contra los Steelers, le voy Steelers y bueno, ese es mi corazón el que manda, pero creo que en este partido los Titans van a ganar porque tienen mejor defensa. Los Delfines contra Kansas, Kansas viene golpeado, Delfines viene subiendo, viene recuperando, me parece que en este juego Kansas City va a recuperar de nueva cuenta el camino. Los Vikingos ante los Salcones de Atlanta, creo que este partido debe ser para los Vikingos, en el caso de los Salcones Marinos de Seattle ante los Cuervos de Baltimore, me parece que Baltimore es el equipo que se va a llevar la victoria. Los Cardenales de Arizona visitando los Cafés de Cleveland, tiene que ser victoria para los Cafés que están peleando en la zona norte de la conferencia americana. Los Ángeles, Rams enfrentando a Green Bay, me parece que este partido está cerrado, pero creo que Los Ángeles se pueden llevar la victoria. En el caso de Tampa Bay que visita al equipo de los Tejanos, Tejanos de local, creo que se puede crecer y se va el resultado con el equipo de casa. El equipo de Washington que estará visitando a Nueva Inglaterra, este es un partido complicado porque los dos equipos han tenido una temporada media y regular, entonces yo creo que en este caso el equipo de Washington se va a llevar la victoria. Osos ante Santos, creo que el triunfo será para Los Santos, los Potros visitando Carolina, el triunfo será para Carolina, Nueva York estará ante los Raiders, creo que los Raiders en casa se pueden fortalecer. Los Vaqueros contra las Águilas de Filadelfia, un juego importante de Rivals, creo que las Águilas van a salir mejor libradas de este duelo. Búfalo ante los Bengals, será sin duda una victoria para el equipo de los Bengalíes y el equipo de Cargadores que estará visitando a los Jets, creo que se lleva la victoria el equipo de Los Ángeles. Aquí los picks de la semana 9, nosotros nos vemos en la próxima semana.